Hola, hoy estoy en la playa de San Michel, un lugar verdaderamente precioso en la France, aquí. Deciros que ahí veréis un islote, una pequeña isla preciosa, donde podemos visualizar al fondo, arriba, una capilla de San Michel, pequeñita. San Michel está justo arriba, lo podéis buscar en Google para ver imágenes. Y bueno, cuando la marea sube, se queda completamente aislada con el agua del mar y cuando bajan las mareas, se puede acceder. Hemos venido con la marea alta, pero bueno, es un lugar verdaderamente digno de ver. Espero que os guste y luego me voy al Mont Saint Michel. Ya os enseñaré lo especial y bonito que es ese lugar. Besitos chocolate. ¡Vualá!